Hola, bienvenidos. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante. Quiero que apretan a diferenciar un triptongo, un diptongo y un yato. Así que quédense conmigo en este video para aprender mucho más. Diptongo, triptongo y yato. Nota. Recuerda, las vocales son 5. A, E, I, O, U. Vocales fuertes, A, E, O. Y vocales débiles, I, U. Vocales fuertes o abiertas se les llama así porque su pronunciación requiere de mayor abertura de la boca. Vocales débiles o cerradas se les llama así porque su pronunciación casi no requiere la abertura de la boca. El diptongo. Se forma un diptongo cuando en una misma sílaba se une una vocal débil, I, U, y una fuerte, A, E, O. O también si se unen dos débiles. Por ejemplo, familia, fuego y escuela. Veamos otros ejemplos. Rey Na Yu Biá Biá No Muy bien. Ahora, el triptongo. Se produce un triptongo en una palabra cuando aparecen tres vocales seguidas y se pronuncian en el mismo golpe de voz. Esto quiere decir que al formar parte de un mismo sonido unificado, conforman una misma sílaba. Cuando la I griega tiene sonido de I al final, también se forma un triptongo. Una vocal débil más una vocal fuerte más una vocal débil forman un triptongo. Un ejemplo de la palabra Paraguay. Veamos otro ejemplo. Tenemos una mata de Maguey Buey Y tenemos el Miau, el sonido de un gato. Debemos siempre recordar que, si la sílaba en donde se localiza el triptongo de acuerdo con las reglas de acentuación, lleva una tilde gráfica, entonces la tilde siempre irá sobre la vocal abierta. Veamos el ejemplo. A Mor T Wais Ahora veremos el yato. Se produce cuando las vocales abiertas A E O Que están seguidas en una palabra se separan al escribirlas en sílabas. En cuando la vocal cerrada I U está acentuada. Tenemos O lógico Y María Te muestro otros ejemplos. Tenemos la primera que es Ba Ul La siguiente Bu O Y finalmente Ma Is El triptongo Veamos otros ejemplos. Te muestro acá la imagen de un violín. También hielo Y boina. Puedes ver donde se unen las dos vocales. Triptongo Estudiáis Limpiáis Y Vieira Ahora el yato Leer Caer Y Sandía Bueno Ahora ya pueden identificar Donde se forma un triptongo, un triptongo y un yato en una palabra. No tienes excusas porque has aprendido mucho por este canal Aprende con ventanas abiertas. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y esperar muchos videos más. Yo me despido y nos vemos en otra ocasión.